Hola, ¿qué tal? En par minutos vamos a hablar del triunfo del Deportivo Pereira sobre el Once Caldas en el Clásico Cafetero. Muy buen triunfo del Deportivo Pereira, excelente resultado para Almatecaña y un partido muy bien manejado por el conjunto de Leónel Álvarez. Salió, apretó, jugó un primer tiempo excelente. Tal vez el mejor momento futbolístico del Deportivo Pereira en lo que va del campeonato fue ese primer tiempo de hoy aquí en Palo Grande. Hizo de todo, marcó dos goles en siete minutos, controló el juego, nunca tuvo afugias en el partido, siempre manejó el compromiso, tuvo todo por delante y lo supo manejar, planteó un equipo sin delantero definido y le salió al técnico Leónel Álvarez. El Once Caldas se vio sorprendido de salida, se comió dos goles rápido y después por más que intentó, por más que buscó, por más que pudo incluso emparejar el trámite futbolístico del juego, sobre todo en la segunda mitad, nunca tuvo la claridad suficiente para marcar en la portería contra él. Esta vez no le funcionó a Daíro Moreno, el goleador del campeonato, el goleador del campeonato para el Once, el hombre que está buscando el récord histórico, tuvo dos o tres tal vez frente al arco, una muy clara en el segundo tiempo y no logró convertir. Pero el Pereira jugó un muy buen partido en general, sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo fue buenísimo, en el segundo se cayó el juego del Pereira, tal vez porque creció el Once o tal vez porque el Pereira lo que necesitaba era mantener el resultado de su favor. Al final creo que terminó apretado sin mucha necesidad para el lado del Deportivo Pereira. Muy buen camino, 59 años, dice, hincapié datos, y desde 1957, es el dato que tiene Hugo Campo, que el Deportivo Pereira no hermanaba cinco triunfos en línea. Muy bien por el Matecaña, 16 puntos, hace una gran campaña el equipo de Leonel Álvarez. Y en el Once, a pensar cómo van a caminar, porque todo, solo para Daíro, es muy complicado.